Deja de mentirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Pero yo te conozco también, sé que para dar mis senos No te diré quién, pero llorando por mí te vieron, por mí te vieron Y déjame decirte, se ve que te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegue primero, sé que te va a ir bien, pero no te quiero como yo te quiero Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram, lo que postean Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones En Instagram, lo que postean Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Con el horno Con el horno ¡Gracias!